Buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Por aquí, todo más o menos bien. Vamos a ver, os comentamos, hoy voy a hablaros de ese acuario que tenemos allí al final, que muchas veces nos preguntáis qué tenemos ahí, esas cosillas, y ese es el acuario de cuarentena, ese que está arriba, por ejemplo, luego es el acuario de observación. Nuestro acuario de cuarentena aloja a todos los peces que vemos raros, ¿vale? Porque todos los días, entre dos y tres veces, lo que hacemos es echar un vistazo general a todos los peces, ¿vale? Es decir, para ver más que nada si hay alguno que no va a comer o alguna cosilla así. En casa, por ejemplo, para detectar cualquier animalito que esté tocado, raro, extraño, ¿vale? Una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, tengo aquí ya abierto el bote de comida, ¿vale? Es ofrecerle comida. En el momento en el que los animalitos no suben a comer de una manera rápida, por ejemplo, los escalares, hay animales más voraces, como estos, los que son los escalares, pero normalmente todos tienen que subir a comer poco a poco, ¿vale? Entonces, en el momento en el que los animalillos no reaccionan a la comida o alguna cosilla así, ahí normalmente es cuando hay que coger y hay que poner todas las luces de alerta, porque normalmente algo no va bien. Aquí, por ejemplo, todos se están activando, todos se están tirando a comer, o sea que normalmente sin problema ninguno. Por aquí, por ejemplo, con los neones, también vemos que normalmente, es decir, esto se convierte en cuanto echas la comida en una pica alta, ¿vale? Entonces, luego, si todos los peces van bien a comer, lo siguiente en lo que nos fijaríamos normalmente serían las escamas, la mucosa de las escamas, ¿vale? Entonces, para coger y para ver si hay algo raro. Aquí, por ejemplo, en este acuario, hoy he detectado que hay uno raro, ¿vale? Raro, no tiene que ser enfermo, sino que sencillamente vemos algo que no nos gusta. A ver si lo identificáis, os doy una pista en negro. Y si veis a este, por ejemplo, ¿veis los puntitos blancos que tiene ahí en las escamas? Tienen las escamas un pelín levantadas. De comportamiento está perfectamente normal, pero tiene unas manchitas que no me acaban de convencer. Entonces, este elemento irá al acuario de cuarentena, ¿vale? Para coger y para uno, que si es alguna enfermedad que está en sus estadios iniciales iniciales, no la puedo transmitir al resto del acuario ni de la batería. Y luego, sobre todo, porque aquí en cuarentena lo que tenemos, nos basamos mucho más que en medicar, que la medicación está sobreutilizada a veces, ¿vale? Más que en medicar, lo que nos basamos sobre todo es en dar unas condiciones de agua perfectas casi. ¿Cómo? Pues con un pedazo de ultravioleta, que lo que tenemos es un ultravioleta. El acuario son unos 75 litros, una cosilla así. Tenemos una muy buena filtración, tenemos el aquaclear por ahí, tenemos una aireación extra también que sale por ahí abajo, ¿vale? Es decir, el acuario de cuarentena siempre está más o menos entre 27, 28 grados. Por eso es tan importante la aireación, para que no baje la cantidad de oxígeno. Y luego, sobre todo, tenemos estas lámparas de ultravioleta, que serían más o menos para un acuario de unos 400, 500 litros aproximadamente. ¿Eso qué hace? Eso hace que cualquier cosa que esté en el agua, automáticamente, cuando pase por el ultravioleta, se la cepilla directamente, la mata, ¿vale? La desintegra casi, a veces de una sola pasada, si son elementos patógenos pequeñitos, bacterias, cosillas así, y cuando son elementos más grandes, lo que tenemos normalmente, es decir, es que tiene que pasar varias veces para que se elimine, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguiríamos? Si este animalito que vemos ahí, lo que tiene es un inicio de parásitos, ¿vale? Cuando nosotros lo sacamos de la batería, eliminamos la forma infectante. Es decir, los parásitos que van a soltarse al agua, automáticamente pasan a ese acuario de cuarentena. Y en ese acuario de cuarentena, se los va a fundir la lámpara ultravioleta. Entonces, el animalito no puede reinfestarse, y como las condiciones del agua van perfectas, porque tiene sus cambios automáticos, por ejemplo, los tenemos ahí, nosotros en ese sentido somos un poco artesanales, ¿vale? Con los goteos para coger y para que el cambio de agua sea súper gradual, y automáticamente, pues normalmente esto es como si vaciara la mitad del acuario al día. Poquito a poco, sin que se note, es decir, para que los peces no noten ese cambio, pero que el agua no tenga ni nitratos ni fofatos, que esté perfecta. Con el ultravioleta sabemos que está casi estéril, y normalmente se suelen tirar ahí entre una y dos semanas. Cuando ya están perfectos, automáticamente pasan aquí arriba, ¿vale? Cuando tenemos que medicar alguno, que rara vez lo tenemos que medicar, pero bueno, a veces de vez en cuando tenemos que medicar alguno porque vemos que no acaba de ir bien o alguna cosilla así, preferimos normalmente medicar la comida, porque es mucho más efectivo, ¿vale? Y si no, pues tratamientos para el agua, para coger y para ser más potentes, sobre todo si alguna vez viene alguna nueva llegada con punto blanco o alguna cosilla así, ¿vale? Pero en la batería lo que hacemos es que en el momento en el que detectamos que hay algo un poco raro, ¿veis ahí los puntitos? A lo mejor se ha pegado con otro, a lo mejor se ha rascado con el tema de los rebosaderos que tenemos ahí arriba, le da igual, eso nos da igual, el animalito está bien, tal, este es el momento de pasarlo a cuarentena, ¿vale? Es decir, este es el momento de quitarlo de la batería. ¿Por qué? Porque normalmente en cuestión de una o dos semanas estará tan pichi, volverá a la batería tranquilamente cuando haya pasado tranquilamente una semana en el acuario de observación y el animalito estará perfectamente sano y no tendremos ninguna baja ni ninguna transmisión comunitaria al resto de los acuarios. Y nada, como es una pregunta frecuente, espero que os haya servido y espero que, bueno, que la duda esté resuelta. Que tengáis muy buen fin de semana. ¡Chao, chao!